Al menos así, el plazo fijo como lugar para poner dinero que por ahí alguien tiene 100.000, 500.000, lo que tenga de capital, y si vamos a poner y sacamos a unos pesitos viejas, ya no es tan atractivo, ¿no es así? Sí, sí, a ver, esto es, bueno, tal cual así, esto es un poco consecuencia de la forma en que, digamos, el actual gobierno está llevando adelante su programa de estabilización, digamos, ¿no? Entonces, está apelando un contexto, digamos, a medida que están generando tasas reales de interés negativas, digamos, en definitiva, tanto para el rendimiento que obtienen los bancos por las colocaciones al Banco Central, como la que obtienen los ahorristas en sus colocaciones a los bancos, en un contexto, obviamente, donde el Tesoro ha dejado de tener déficit primario y financiero, y donde el Banco Central no está emitiendo dinero, digamos, monetizando el déficit, digamos, el Tesoro como estábamos acostumbrados, y con un cepo, obviamente, cambiario, y en ese contexto, de alguna manera, este nivel de tasas reales negativas le está resultando para generar la desinflación que estamos viendo, digamos, en la economía. En ese contexto, los grandes perdedores, digamos, son los ahorristas, porque sus depósitos se vienen licuando desde, bueno, desde siempre, digamos, pero particularmente en este, se ha acelerado... De diciembre para acá, digamos, de la evaluación para acá. ...en esta gestión, digamos, y eso ha llevado, de alguna manera está llevando, nosotros lo vemos acá todos los días, que muchísima gente que, bueno, estaba cómoda con su plazo fijo, a pesar que seguía perdiendo plata, hoy está perdiendo aún más, ¿no? Entonces, en ese contexto, hay mucha gente que está, bueno, abriendo cuentas en la bolsa, buscando otras alternativas distintas, digamos, ¿no? de financiación, de inversión, y yo, a ver, yo los circunscribo a dos situaciones, digamos. Por un lado tenemos que la retribución de las billeteras, digamos... Billeteras virtuales, chávez de mercado pago, gualado, similares. Exactamente, han caído fuertísimamente, digamos, entonces como que la gente, bueno, está buscando, además, alguna alternativa de colocación un poco más rentable, además del inversor de plazo fijo que también está, de alguna manera, buscando algún tipo de cobertura, digamos. Y es en este momento donde uno, digamos, tiene que abrir un poquito la, digamos, la cabeza y ser receptivo de otras alternativas que cada vez más inversores las utilizan, que son todos los vehículos que tiene el mercado de capitales, digamos, para que la gente pueda cumplir con su objetivo. Mirá, por ejemplo, los fondos comunes de inversión, que hay muchísimas, a ver, muchísimas alternativas, digamos, desde lo que son los fondos que se colocan a un día, digamos, o sea, que están disponibles en el momento, digamos, hasta fondos que invierten en... Esos fondos invierten en plazo fijo, invierten en caución, en cuentas remuneradas, que lógicamente bajaron los rendimientos porque bajaron las tasas de referencia, digamos. Pero esos fondos uno los dispone en forma inmediata. Entonces, la persona que necesita los fondos o tiene una liquidez por poquitos días, digamos, puede aplicar en ese tipo de fondos, puede aplicar en operaciones que son, por ejemplo, cauciones bursátiles. Las cauciones bursátiles son como plazos fijos a un día, digamos. O sea, hago hoy, vence mañana y saco la plata. Claro. O la renuevo. ¿Y qué porcentaje o qué interés están dando este tipo de...? Esas colocaciones hoy rinden más o menos del... El viernes cerraron en 32% a un día, hasta 7 días, 35% más o menos. O sea, comparativamente contra el plazo fijo sustancian la diferencia, digamos. Sí, después están, obviamente, los fondos de inversión, que tienen un poquito más de... Tienen otros activos dentro de su cartera, pero uno los puede rescatar en 48 horas. Que pueden ser fondos que invierten en títulos públicos, en letras de capitalización, que son instrumentos que son en peso a tasa de interés, o instrumentos que sean en peso, con ajuste CER. O sea, con ajuste por inflación, digamos. O pueden ser instrumentos para los inversores, son un poquito más agresivos, instrumentos como... Acciones, Argentina, OCDEAR, y hoy, particularmente, en este contexto, digamos, donde yo hace mucho tiempo que no veo un gobierno que tenga tanta convicción por el equilibrio fiscal, digamos. Me tengo que remontar, no sé, a los 90, digamos, para ver un gobierno que tenga tanta convicción. Y el mensaje que está transmitiendo, de alguna manera, ese mensaje tan contundente, digamos, hoy por hoy los mercados le han creído, digamos, y en consecuencia lo que estamos viendo es, desde el año pasado, digamos, después de las PAS y demás, un proceso de valorización fuerte, digamos, como en los activos argentinos, que van desde los títulos soberanos, moneda extranjera, hasta instrumentos, acciones, digamos, argentinas, de acciones OCDEAR. Julio, por ahí no está escuchando un jubilado, alguien que vendió una propiedad y le quedó una plata y no sabe dónde ponerla, conseguir dólares, tenés que ir por ahí, acá en Formosa, al mercado informal, pero existe la posibilidad, por ejemplo, de comprar dólares a través de la bolsa de comercio. ¿Cómo es esa operatoria de compra de dólares? Digo, porque por ahí el abuelo, el señor que tiene esa plata, no conoce, por ejemplo, lo que es comprar dólares de manera legal en el mercado financiero, como son los dólares menos. Es muy simple, se abre la cuenta comitente en la bolsa, que hoy se puede hacer en forma online, directamente, y entrando a nuestro onboarding digital, que es clientes.bcsh.org.ar, donde ahí la persona puede abrir la cuenta en dos minutos, digamos, dura el proceso. Y no hay que ir hasta la resistencia a hacer el trámite, se hace todo online. Se hace todo online, una vez que la cuenta está abierta y se vincula a alguna cuenta bancaria que tenga la persona, digamos. Y, Julio, un apartado antes de avanzar, esta cuenta que tiene que tener la persona, ¿tiene que ser una cuenta en dólares, por ejemplo, para comprar dólar MEP o no? Mira, hoy, para comprar no necesito tener una cuenta en dólares. Ah, bien. El punto es que hay una norma, que es la 7341, que exige que esos dólares adquiridos tienen que ser transferidos a una cuenta bancaria. Esa comunicación salió en agosto del 21, y yo estimo que es una de las que próximamente va a dejar sin efecto el Banco Central. En ese caso, en el caso de que... ¿Por qué digo esto? Porque las restricciones se van a ir levantando, digamos, todas las restricciones que hay hoy en el mercado de capitales se van a ir levantando gradualmente para terminar en la liberación, digamos, del... Pero hoy por hoy tenés que hacer así. Abrís la cuenta en la bolsa del Chaco, ahí decís, mira, tengo esta plata, quiero comprar dólares MEP, ustedes hacen la operación, y le acreditan los dólares MEP a dónde? Los dólares MEP quedan en su cuenta bancaria, o sea, quedan en su cuenta comitente. Claro. Quedan los dólares ahí adquiridos. Pero ¿y si quiero ir a retirarlos vía...? Tenemos que transferirlo a una cuenta bancaria a nombre de la persona, digamos, o eso es lo que exige la normativa vigente, digamos. Bien, y puede pasar por ventanilla la persona al tiempo, creo que hay un parking ahí, que se... Sí, sí, yo compro, por ejemplo, vos transferís los pesos hoy, mañana tenés los dólares que necesitan en tu cuenta comitente. ¿Y es legal totalmente? Sí, sí, es 100% legal, de hecho una operatoria muy actual, digamos. Claro, sí, sí. Si recibe después esos dólares, uno los puede aplicar a operaciones de inversión, digamos, para darle renta en dólares, que pueden ser instrumentos de obligaciones negociables, que son empresas de primera línea, digamos, en dólares, que tienen cupones muy interesantes y que constituyen como un plazo fijo, entre comillas, a una tasa de interés en dólares que es muchísima más alta de la que pagan los bancos por los depósitos a plazo en dólares. Julio, por ejemplo, hay billeteras virtuales como Mercado Pago que están anunciando que próximamente a través de esa billetera virtual se puede comprar DólarMep y se puede manejar con eso. ¿Qué es lo importante que considera que tiene que saber la gente que tiene Mercado Pago y se encuentra con esta posibilidad de que pronto a través de esa billetera va a poder operar con DólarMep? Y hoy, digamos, por esta regulación, digamos, la persona va a tener que tener una cuenta bancaria, digamos, porque si lo hace y no tiene cuenta bancaria en dólares, va a quedar con los dólares trabados, digamos, sin poder usarlos hasta que pueda bajarlos a una cuenta. Entonces, previamente a hacer esta operación tendría que ir a su banco, abrir una cuenta en dólares y dejarla ahí con, no sé, 50, 100 dólares, no sé cuándo te piden ahora para abrirla, y después ir a la bolsa del Chaco y hacer la operatoria, quiero que me compren por esta cantidad de pesos, DólarMep. Y se hace toda la triangulación legal, es un poquito... Sí, sí, totalmente legal. Hoy por hoy no hay mucha diferencia entre el Dólar Blue y el DólarMep, ¿cierto? No, pero vos sabés que yo tengo, si bien, a ver, uno, el gobierno está transmitiendo con mucha contundencia que el tipo de cambio es competitivo y en consecuencia no es necesaria o no va a ser necesaria... Una devaluación. Una devaluación futura, digamos, ¿no? Yo particularmente tengo mi opinión respecto de eso, de alguna manera estoy un poco más alineado a la profesión, digamos, a lo que postulan colegas, digamos, respecto al tema... Sí. De que el salto cambiario es inevitable antes de levantar el cepo, digamos, a menos que la disminución de costos, digamos, del costo argentino, entre comillas, digamos, derivado de todas las reformas que quiere implementar el gobierno, mejoren la competitividad vía costo y no vía aumento del tipo de cambio nominal, digamos. ¿Se entiende? O sea... Sí, es muy técnico, pero digamos... O sea, yo puedo evitar un salto cambiario si es que las reformas que está postulando el gobierno se aprueban y que de esas reformas se produce una caída fuerte del costo laboral, del costo impositivo y todas esas regulaciones que nos dejan de meter, aumentar los costos, digamos, para las empresas. Entonces, el punto es que eso va a demandar tiempo, digamos, y el gobierno necesita liberar el cepo, no alocadamente, pero lo necesita liberar para que la economía empiece a crecer, digamos. Porque hoy el cepo funciona como un corsé, digamos. Está cómodo el gobierno con el cepo, digamos, porque le está permitiendo tener tasas reales de interés negativa en un contexto donde, bueno, hay cepo cambiario y le está saliendo bien, digamos. Pero en un contexto donde el mercado de cambio se liberaliza, yo, inversor, ya voy a tener, como voy a tener fácil acceso a los dólares, voy a tener que discernir entre comprar dólares o irme a peso a tasas de interés. Y si las tasas son negativas en términos reales, yo me voy a ir a dólar, no me voy a quedar en peso. Entonces el Banco Central va a tener que cambiar la política monetaria. Como lo hizo, se hizo en la gestión de Macri, donde las tasas reales de interés eran positivas porque yo tenía que discernir, yo, inversor, tenía que discernir entre me quedo en peso o me quedo en dólares. Y para quedarme en peso tengo que tener una tasa atractiva que me asegure un rendimiento por sobre la inflación para quedarme en peso y no irme a la moneda extranjera, que ahora accedo libremente. Entonces, ese dilema hoy no lo tiene el inversor porque hay un cepo y no puede comprar los dólares libremente, digamos, excepto por la bolsa y demás, pero hay restricciones todavía. Entonces, en un contexto de un cepo liberado, digamos, un mercado de cambios libre, el Banco Central va a tener que pagar tasas más altas de interés por sobre la inflación para evitar que la gente vaya al dólar. Porque si no lo hace, y el dólar está barato, la percepción es que el dólar hoy está barato, digamos. ¿Por qué? Porque el dólar casi no subió y los precios han subido un 100%, digamos, prácticamente en los últimos meses. Entonces, digamos, está claro que si el central no cambia la política monetaria, después de levantar el cepo, y sí, la demanda de dólares va a ser enorme y no van a tener los dólares para hacer frente a la demanda. Entonces van a necesitar cambiar la política monetaria con tasas de interés más altas, reales positivas. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé, digamos. Claro. Estimo que va a ser durante el año, digamos. Pero el central tiene que desarmar algunas cuestiones internas que son solucionar el tema de subpasivos monetarios, solucionar el tema de los dividendos que están acumulados, digamos, de empresas que tienen que girar al exterior. Y tres, toda la operatoria esta de los PUT, de los bancos, digamos, que es una emisión inesperada, digamos, que se puede producir de dinero. Entonces, esas tres cositas o cosazas, digamos, el Banco Central tiene que resolverlas antes de liberar el cepo. Bien. Y cuando eso ocurra, de nuevo las tasas van a empezar a subir, digamos. Entonces, esta es una situación quizá transitoria que puede demorar dos meses, cinco meses, seis meses o un año hasta que salgamos del cepo, digamos. Mientras tanto, el inversor tiene que buscar otra alternativa porque la inflación lo va a pulverizar. Le va a ir limando aún más sus ahorros. Julio, te agradezco este contacto. Muchas gracias. Y quiero mantener actualizada que existe aquí en Resistencia un punto, un lugar responsable, serio, con toda la ley, que es la Bolsa de Comercio del Chaco, que tiene estas operatorias de compra de acciones, DolarMep y otras, como para que el formoseo lo tenga presente. Te mando un abrazo, Julio, y gracias por atendernos. Gracias, Diego. Muchas gracias. Abrazo grande. Julio Barriosiva.